¡Hey, hey! ¡Hemos vuelto y...! ¿Qué carajos? ¡Ugh! ¡Lengueje célebre! ¡Sí, sí! ¡Lámeme las bolas tú también! Pero ya en serio, ¿qué carajos hace cucarachín aquí? ¡Ah! ¿Alguna vez podrías deshacerte fácilmente de Boyfriend Célebre? ¡Oye! Yo hice muy bien mi trabajo cuando mandé a la mierda a su universo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cálmense ustedes dos! ¡Tu abuela y yo queremos otra pelea! ¡Chá! ¡Sí, sí! ¡Está bien, está bien! Pero... ¿Cómo él llegó aquí? ¡Ah! No lo sé. Llegó de repente. Y esperamos un poco para que tú y tu hermano lo pudieran llevar a su mundo. ¡Ja! Si tuviera que suponer, diría que fue alguna trampa o alguna mierda por el estilo. Pero bueno, parece ser que ahora está bastante indefenso y es más fácil. ¡Ven aquí, cucarachín! ¡Hey! ¡Ni siquiera ha vencido a este pequeño de mierda en una batalla de rap todavía! ¿Ah? Espera, espera, espera. ¿Este pequeño pedazo de mierda volvió a pedir otra batalla de rap? ¡Ch! ¡Mierda! ¡Claro! Por supuesto que lo hizo. Bueno, está bien, está bien. Voy a dejar que el pequeño idiota se quede un poco más. Pero... Solo porque quiero ver como nuestra babushka termina con él. ¡Jejejeje! ¡Aplástalo! Una batalla más, cariño. ¡Ja! ¡Tú lo pediste! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.